Durante una entrevista para el programa de vídeos MTV, hicieron llorar a la cantante Jennifer López, por una sorpresa que haría llorar a cualquier artista. ¿Qué es la cantante? Dejó la artista al hablar sobre el premio especial Michael Jackson Video Vanguard Award, que recibirá en los MTV VMAs 2018. Autoridades de Nueva York podrían liberar al asesino de Yol Lennon. La artista que recién cumplió 49 años, se encuentra en el momento más importante de su carrera, cosechando los éxitos que ha sembrado durante dos décadas. Amo a mis fans, escribió en su cuenta de Instagram la también empresaria, para luego publicar una foto con todos los que la han apoyado por tanto tiempo. Cabe señalar que Jennifer López se unirá a Michael Jackson, Madonna, Ganshene, Roses, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé, Kanye West, Rihanna y Pink, como un icono de la música y la farándula como ganadores del importante reconocimiento especial. Aucé.